Tal vez te sientes mal, tú crees que hoy fue un desastre Verás que crecerás en un fuerte gigante Yo también fui como tú, un pequeño soñador Mírame que grande soy y quiero ser mejor Escúchame, pon atención No pierdas jamás tu gran ilusión Tú llevas dentro un héroe muy real Siempre camina con orgullo total Confía en ti al ser especial Tú llevas dentro un héroe muy real No te preocupes más, sabes bien que cambiarás El tiempo ya pasará y tú también la durarás Escúchame, pon atención No pierdas jamás tu gran ilusión Tú llevas dentro un héroe muy real Siempre camina y sigue tu ideal Confía en ti al ser especial Tú llevas dentro un héroe muy real Lo que quieras vas a lograr Lo que quieras vas a lograr Si no dejas de intentar Así lo que sueñes lo vas a tener Pero nunca dejes de creer Tú llevas dentro un héroe muy real Siempre camina con orgullo total Confía en ti al ser especial Tú llevas dentro un héroe muy real Tú llevas dentro un héroe muy real Siempre camina y sigue tu ideal Confía en ti al ser especial Tú llevas dentro un héroe muy real Un héroe muy real